Hola, soy José Luis Zaragoza, asesor comercial en el Departamento de Industriales Ligeros y Fijos de Manuel Pesco. Esta semana os traemos los tres chasis medio, el 516 con 163 caballos, con una capacidad de carga de 5.500 kilos, pero rebajado a 3.500 y que puede montar una caja de hasta 3,80 metros. Vamos a verlo. Nuestra Sprinter Chasis, el chasis medio, con tracción trasera, cambio manual de 6 velocidades, eje con doble rueda y chasis con mayor capacidad de carga. Vamos al interior de nuestra Sprinter Chasis, una unidad muy equipada, con su pantalla táctil M-Bus, con su aire acondicionado tipo digital, con su controlador de estabilidad o de viento lateral, volante multifunción, Tempomat, elevadoras eléctrico, cierre centralizado y el sistema de conectividad Mercedes-Benz. Espero que os haya gustado nuestra Sprinter Chasis 516, chasis medio, unidad que tenemos en stock y disponible en 44.820 euros o por una cuota de 450 euros al mes. Aquí la tenemos, para que podáis venir a visitarlo, en la avenida Edenia 151. Podéis verla y probarla. Podéis pedirme información llamándome al número de teléfono que os aparece aquí de abajo. O también podéis verla en nuestra página web, con todas sus fotos y pruebas. ¡Hasta luego!